Ya han 3, 4 años de edad, lo puede desportar, cortar, porque lo está muy alto para que no se haga tan grande. Y puede ser cortante. Como el alto de aquí, lo puede cortar para que es de pequeño, para que no se crezca así como es de ahí, para cortarla con la mano. Aquí hay un palo que ahorita tiene, rico, el fresco, con esta de aquí la mano. Dice que es muy buena. Ah, sí, sí, igual, igual. Ayer me estaba diciendo a mí, yo, que dice que el internet es de ellos. No, 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 no. Real? Real? Whatever you want. You should never say that to me, baby. You should have what I want. You want this to close, huh? Yeah. Okay.